Más allá que yo sabía del anuncio de elevar esta ley al Congreso Nacional, me puso la piel de gallina cuando escuché la boca de ella. Tremenda sensibilidad para una problemática que únicamente teniendo una visión, no solamente de la estadística, sino de la problemática de la gente que la sufre al no tener el título de propiedad, solamente así se puede dar la solución a un tremendo problema. Lo dijo ellos, la legislación queda obsoleta, nuestra carta orgánica quedó obsoleta, no es que es mala, el tiempo cambió, el mundo cambió, las necesidades son otras, y bueno, la verdad que ellas nos de un paraguas jurídico para solucionar el problema a la gente humilde y no estar expuestos a bandidos que no quieren el bienestar de la gente humilde, la verdad que para nosotros es una gran tranquilidad y una alegría terrible. La contratación es una de las herramientas más fundamentales que estamos haciendo sobre todas las cosas, no solamente censamos a la gente, sino que le va a dar la posibilidad automáticamente, me supongo yo, supongo yo que si esta ley tiene el alcance que debe tener, de sortearnos el tema del permiso de ocupación, automáticamente sale el título.